¡Suscríbete! Por más de que estemos acá y estemos tratando de acompañar el día y nuestros contenidos estén presentes con la jornada que estamos viviendo Es cierto, sí Yo añoro aquellos primeros de mayo de quietud total Sí, es cierto ¿Verdad? Sí, por supuesto Bueno, pero hoy estamos compartiendo con ustedes y la tecnología, por ejemplo, nos ha permitido compartir el acto Si es que ustedes no estaban en la ciudad de Montevideo Aunque hemos recibido imágenes y sobre todo convocatorias a conmemoraciones del primero de mayo en distintos lugares del país Que eso también habla bien a nivel de la movilización, de la descentralización a lo largo y a lo ancho del Uruguay Nosotros hoy tenemos por lo menos dos de las personas que estuvieron en la oratoria en este acto del primero de mayo Estarán con nosotros dos oradoras que estuvieron hoy Es la primera vez que hay dos oradoras en los actos del primero de mayo De los tres oradores Efectivamente Bueno, cumplieron con la cuota Pero si cada tres uno tiene que ser el diferente Cumplieron con la cuota Claro, seguro Exactamente Esa es la otra posibilidad que cabía Efectivamente Mulino, un histórico dirigente sindical Pero además ya dirigente, no es que, no son dos inventos, son dirigentes gremiales Una de ellas con responsabilidades en la central, otra en la federación que integra Es decir, no es que llegaron hasta allí Por cierto En fin, solamente por su condición de género Al contrario, seguramente tuvieron que remarla con bastante esfuerzo Una que trabaja en el magisterio parece más razonable Pero de todas maneras es un cambio muy importante Muy cierto Bueno, pero nosotros la vamos a tener acá Pero también vamos a salir con nuestro móvil Y está Lorena Bobbio trabajando desde temprano Estuvo haciendo los móviles de Arriba Gente Y ahora los nuestros Así que nos vamos al primero Que significa un cambio de los que hasta ayer Pusieron combustible en sus vehículos Y que pondrán mañana Porque hoy, obviamente, ese no es un servicio que se brinda Vamos al primer contacto Bienvenida, Lorena Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos Un saludo para todos los trabajadores en su día No solo nosotros estamos trabajando hoy También muchos trabajadores de las estaciones de servicio Lo están haciendo en el día de hoy Y estoy con el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta Daniel Añón Porque desde hoy, como tú decías, María Inés Bueno, cambia el sistema de pago en algunos horarios Entre las ocho de la mañana Perdón, entre las seis de la mañana y las ocho de la mañana Se puede pagar en efectivo hasta ochocientos pesos Montos superiores Deben ser abonados con tarjeta de crédito o débito Y la misma situación ocurre entre las ocho de la noche Y las diez de la noche Todo el horario nocturno continúa Solamente sin recibir pagos en efectivo Bueno, ¿conforme con esta medida que empieza hoy Desde la Unión de Vendedores de Nafta? Sí, realmente es un paso bastante alentador Digamos, ¿no? O sea, desde que teníamos lo peor Que sería aceptar exclusivamente todo con plástico O pago como es electrónico A tener la posibilidad ahora De agregarle dos horas más a lo que es noturno Con la flexibilización de los ochocientos Y después el primero de septiembre Ya comenzar la noche como siempre De veintidós a seis Exclusivamente con pagos electrónicos O con las tarjetas Se le va a agregar que va a estar La flexibilidad de los ochocientos pesos Que hoy va a estar A partir de hoy ya va a estar entre Las, como tú decías Las ocho de la noche Y las diez de la noche Y las seis de la mañana Y las ocho de la mañana Ahora, usted tiene un reclamo de seguridad Con esta medida, digamos, a medias ¿Se cumple poder mejorar la seguridad? Sí, sin duda que en la noche Ha servido para el tema seguridad Nosotros lo hemos pedido esto Digamos, tuvimos muchas conversaciones Cuando hubo muertes en las estaciones de servicio De buscar algo para, digamos, alguna solución Una de las soluciones podría ser lo del plástico Lamentablemente se fue complicando El tema del plástico Con el tema que ANCAP dejó de reconocer costos Y era algo que nosotros queríamos zafar un poco Por el costo que tiene, digamos, la tarjeta Pero bueno, ante esta flexibilización De los ochocientos pesos Ante la posibilidad de una baja de los aranceles De acuerdo a lo que se facture Que puede llegar del 1.3 que tenemos ahora A 0.80 Realmente hemos dado pasos bastantes positivos Hubo avances en el tema de los aranceles Que ustedes reclamaban a la baja Sí, los aranceles ahora tienen una pequeña baja nada más Pero de acuerdo a lo que se facture En el sector de las estaciones de servicio Puede llegar hasta el 0.80 Todo depende a qué número lleguemos Digamos, en la facturación ¿Hay requerimientos de que tengan cofres, verdad? En esos horarios para guardar el dinero Con el tema de los ochocientos pesos El requerimiento que hay es tener cofres Que creo que todas tienen las estaciones de servicio Lo más cerca posible de la pista Que es donde uno va y echa el dinero Y tiene que tener, digamos, una apertura De unos siete minutos mínimo ¿Mejoró el diálogo con el gobierno con estas medidas? Sí, no, con el Ministerio de Economía Ya hemos estado en un diálogo mucho mejor Que lo que habíamos estado antes con ANCAP Pero también con ANCAP ya hemos recompuesto Digamos, las conversaciones Bueno, ahora esperemos Ir en un camino bastante mejor De acá para adelante En el día de hoy, que es el primero ¿Cómo reacciona la gente? Porque hay que saber Si es de seis a ocho De ocho a diez El tema, como yo le digo A alguno más en la pregunta Le digo, hoy no cambia nada Hoy es todo normal Lo único que cambia Son dos horas antes de las diez de la noche Y dos horas después de las seis de la mañana Y que ahí hasta ochocientos pesos Se puede tomar como es en efectivo Así que por ahora no es mucho el cambio Muchas gracias Por favor, a las órdenes Bueno, ya saben cuáles son entonces Los horarios y los cambios Para abonar los combustibles En todas las estaciones del país Los ochocientos pesos son límite Montevideo y Canelones En el interior son quinientos En esos horarios que mencionábamos Entre las seis y ocho de la mañana Y entre las veinte y las veintidós horas Bueno, muy bien Muchas gracias, Lorena Sí, además está la situación De los mini shops De los establecimientos De los mini mercados Que hay en las estaciones de servicio Que se autoriza Entre las veintidós y las seis Que funcionan Con una venta máxima De hasta quinientos pesos En efectivo Es decir, hay distintos regímenes En principio No es sencillo Pero tengan presente Que entre las seis Y las ocho de la mañana De seis a ocho de la mañana Y de ocho a diez de la noche Como decía Ñon Se admiten pagos en efectivo Hasta ochocientos pesos A partir de las diez de la noche Y hasta las seis de la mañana Solo con plástico Solo con tarjetas de crédito O de débito Durante el resto del día Se puede manejar Libremente El efectivo Bueno, muy bien Vamos a seguir Con otras Con otros contenidos Entre las singularidades Este primero de mayo Sí María Inés Está esa cosa Que tenemos los uruguayos Con cualquier excusa Yo creo que a esta altura Ya está los velorios Viste que en Estados Unidos Se hace el entierro Del difunto Y se van todos a comer A la casa de la viuda O de los deudos Bueno, acá estamos Todavía nos falta esa Pero dentro de poco La incorporamos ¿Por qué? Bueno, porque el primero de mayo Se le ve fiesta de los trabajadores Es la fiesta del asado también Es el día Digamos en vísperas Del primero de mayo Que se vende más asado Yo ayer Estaba Fui a una carnice A un supermercado Y me decía Una compañera aquí de producción Que le pasó lo mismo Que lo único que encontrabas Hacer de noche Yo no fui a buscar asado Pero pasabas por la heladera Y veías Asado congelado Se ve que se habían llevado Todo puesto Chorizos Todo tipo de cortes Como para tirar hoy Arriba de la parrilla Porque además Hoy están cerrados Los comercios Entonces Y no los podemos ayudar mucho Porque miren ustedes Que nosotros obviamente También nos nutrimos Del trabajo De nuestros colegas Y lo que nos pasa Es lo siguiente Radio Uruguay Estamos hablando De la emisora periodística Del Estado ¿Verdad? Radio Uruguay Dice que mermó La venta cárnica En virtud De este primero de mayo Asado Chacinados Y achuras Fueron Lo que sí Se vendió más Este año Hubo una merma De carne De cara a este primero de mayo Debido a que algunos comercios Cierran los domingos Según informó El presidente De la unión De vendedores de carne A informe nacional Planteó que el hecho De que en la víspera De los trabajadores Haya caído Un domingo Ha sido negativa Para la comercialización Una merma En las carnicerías La experiencia No en las que están En los supermercados La experiencia De los compañeros Que ayer estuvieron Haciendo en supermercado Va por otro lado Y el portal Ecos De noticias Consigna La venta de asado Se triplicó Este fin de semana Solo Son consumos Altísimos No hay otro día Que se registre Que registre tales ventas Sobre todo En asado Y en achuras Esta información La comparte Con el portal Ecos El gerente De consumo Interno Del INAC Instituto Nacional De carnes Y que agregó Que la costumbre De consumir El tradicional Asado uruguayo Este primero de mayo Dispara las ventas De este corte Situándose En su máximo Anual Por encima De otras fechas Como navidad O fin de año Que también son Obviamente Para nosotros Tradicionales A la hora De la tirita De asado Y que además No está caro El asado La carne En general Se ha morigerado Un poco Con respecto A otros precios Ayer fui a comprar Pasta A una fábrica De pasta Para En fin Un almuerzo Para cinco adultos ¿Casero? No, no, no Fui a comprar ¿Pero Sotelo Se me entregó? No, no tenía Me había refundido De cumplir años Sí Y Sí, sí La verdad que Eso sí que es caro Eso sí que es caro Hace un cumpleaños Con un sanguchito Eso es carísimo No, y Lo que gasté En pasta Y Bueno, si compraba asado Le daba de comer Al doble Por lo menos Prácticamente Pasta rellena Pasta rellena Sí, claro Pasta casera Italiana No, no, no De fábrica de pasta Pero este O sea Esta invita Para que es carnívoro Porque le gusta hacer asado Además, invita Y además Porque está lindo el día Y va a estar lindo Ya se sabía El fin de semana Todo invitaba Que la gente Fuera a comprar asado ¿Y compró el fromaggio también? Sí, el fromaggio también Compré Compré un trozo de queso ¿De ese semiduro Que se come En las quitas finitas? En las quitas, sí Con un vino dulzón Ah, espectacular Cerca del dormitorio No sé Porque vino dulzón Hay que tomarlo ya Con cierta perspectiva No, no, depende Depende Bueno, o sea Que es razonable Que se haya Triplicado Como dicen los colegas De ECO La venta de asado En un corte popular Veremos por donde va El fiel de la balanza Mañana va a haber datos Sobre la mesa Para poder evaluar Con exactitud ¿Sabes que con respecto Al día de los trabajadores María Inés A mí me da la impresión De que no siempre Reflexionamos adecuadamente En lo que significa El trabajo Para el ser humano Porque en algún punto El trabajo Nos define como especie El trabajo Es decir La voluntad De transformar El entorno Para nuestro beneficio Para vivir mejor Esto nos matriza Desde que bajamos Del árbol ¿No? Obviamente Con las singularidades De cada época Y obviamente Con mucha gente Que sale a trabajar Y en realidad No le alcanza para nada Y además Trabaja en condiciones Inhumanas Pero en términos generales El trabajo tiene Esa particularidad Cuando lo tenemos Que nos permite Ser autoválidos Eso Por lo cual Trabajamos Ese dinero Que a veces Es muy poco Que para mucha gente Es muy poco Eso es una porción De libertad Con eso podemos Comprar Lo que nos parece Pertinente Para nosotros Para nuestra familia Y Por eso es tan importante Que el salario Sea justo Y que la gente Pueda tener Un salario Acorde Pero además Y esto me parece Muy importante También nadie Trabaja para sí mismo Nuestro trabajo Es para los televidentes El trabajo Del médico Es para los pacientes El de la fábrica De pasta Para sus clientes Uno trabaja Y es productivo Si lo que hace Le sirve al otro Si no le sirve al otro Pues entonces El trabajo No tiene mucha No tiene sentido No es que Nadie trabaja Para llevarse eso Para quedarse con eso Así que Yo creo que sí Que coincido contigo Que el trabajo Nos define Nos matriza Este Por eso también Nos recuerda Muchas veces En estos días Que somos hijos Del trabajo Y también Del trabajo De otros trabajadores Exacto Y por eso es importante Que los trabajos Sean dignos En las condiciones En las condiciones Físicas En el trato Que reciben los trabajadores En el salario Que cobran Por eso también Es importante Tener claro Cuánto vale El trabajo Para una persona Y cuán difícil es Y por eso Debiéramos ayudar A procesar A las personas Que por alguna razón No tienen trabajo O no pueden O han sido Discontinuadas De determinado trabajo O el que tienen Le resulta insuficiente Para ser autoválido Justamente Como eso está vinculado De la falta de trabajo A otro tipo De problemas Patologías Psiquiátricas Trastornos En el comportamiento Problemas en los vínculos Con los demás Gracias a los trabajadores Que nos precedieron Aquí en Canal 10 Gracias a ellos Y a su esfuerzo Es que estamos hoy Al aire Nosotros vamos a contactar Miren las compañeras De producción Han hecho un link Con el presidente De la Unión De Vendedores de Carne Jéber Valero Está en línea Bienvenido Buenas tardes Buenas tardes Bueno acá tenemos Informaciones encontradas Valero Por un lado Radio Uruguay Dice que mermó La venta de carne Pero por otro lado El gerente del INAC Dice que este Primero de mayo Triplicó La venta de carne ¿Dónde está La información correcta? Bueno En realidad Este Yo creo que Se vendió Como siempre Como todos los años Se vendió Se explicó La venta De un día normal Digamos Con relación Al año pasado Todavía no tengo Los números Pero anduvimos A mismos niveles Capaz que vendimos Menos los carniceros Y vendieron Más Grandes superficies Porque Cachó Un lunes Que Los domingos Nosotros Estamos cerrados Y entonces Como la gente No está acostumbrada A ir al domingo A la carnicería Puede ser que Algunos colegas Haya vendido De cualquier manera Se vendió Muchísimo Se vendió Mucho asado Como siempre Y el clima Ayudó Y el corte Es el asado O sea La gente Va a buscar Asado Si, si Es el día Del asado Se vende Tal vez Es el día Que se vende La misma carne Que un 24 de diciembre O un 30 Un 30 de diciembre Pero La diferencia Es que se vende Todo de un mismo rubro ¿No? O sea De un mismo renglón Quiero decir Si, si, si Este Pero está Y creo que este año No fue la excepción Aunque tuvimos un poco de problemas Porque Por el paro de la foica Nos complicó Porque justo El paro de la aferración de la carne ¿Cuándo fue? ¿El viernes? ¿Jueves? El Si, el jueves El jueves El jueves Y Fue justo la faena Que venía para Se sacan los asados Para el Para el fin de semana ¿No? Este Y hubo un 55% Más de faena De lo que es normalmente Pero de cualquier manera Los colegas Se han arreglado Y también Este Hubo Los frigoríficos Tenían carne en cámaras Y entonces Creo que más o menos Se salvó la situación ¿No? ¿No se llegó a votar El asado? Bueno No Creo Todavía no tengo Este Noticias de todos los colegas Pero creo que a algunos colegas Si se les ha votado el asado Este Porque no consiguieron lo suficiente ¿No? La verdad que no conseguimos Todo lo que nosotros queríamos Este Y puede ser que algún colega Se haya quedado sin asado No tengo mis adivos Todavía no tuve contacto Pero Por lo general Este Uno Lo previene Eso ¿No? Principalmente las carnicerías Que tienen buen frío Que tienen cámara congeladora Y eso Tienen un stock Como para Este tipo de situaciones ¿No? Claro Para estar precavidos Y además Si tienen experiencia Saben que es un día de venta Muy alta Muchas gracias Si este Jevers Valero Presidente de la Unión De Vendedores de Carne ¿Tendremos los números mañana O a más tardar pasado? Sí Los números Hay que pedirse la unidad Que es el El instituto Que lleva Total Este La estadística ¿No? Muchas gracias Buenas tardes No Buenas tardes Gracias Bueno Salud trabajadores El trabajo también nos da Identidad y sentido de pertenencia Dice Celia María Coco Es parte de la inclusión social Y de la construcción De la subjetividad Redondito Vamos a hacer una pausa Pero antes quiero invitarlos E invitarlas A una propuesta De desfile Que tiene que ver Con la cooperativa magisterial Comag Presenta su primer desfile Del año 2017 Allí hay una propuesta De moda De maquillaje De fragancias Y de cuidados de la piel Podrás disfrutar Una tarde genial Con regalos Sorteos Comag Te regala descuentos Para comprar Para el día de la madre Con descuentos del IVA En todas las marcas De ropa y calzado Confirma tu invitación Al 0800 2072 Te esperamos El miércoles 3 de mayo A las 18 horas Nos acompañan Colistar Conaprole Nestlé Carrau Yves Saint Laurent Pepsi Revelación Picorel La Constancia Santa Rosa Óptica Americana Hoy descuide Alguna Fase